Te doy la bienvenida a este video donde te voy a recomendar 7 libros maravillosos para entender los métodos matemáticos que se utilizan en la física. Una reseña completa y estas recomendaciones para que puedas alcanzar el nivel legendario que tenía el Dr. Stephen Hawking. No olvides, si el video te gusta, pulgar arriba, suscríbete si eres nuevo por aquí, abróchate las neuronas, prepárate para estallar tu cerebro, yo soy el profe John y esto es Matt Hawking Rocks. Y arrancamos este top con un libro tan poderoso que viene directamente desde la Universidad de Cambridge en Inglaterra. Antes de comenzar con la recomendación, te recuerdo que en el canal tengo un curso completo de métodos matemáticos para la física donde a través de 40 videos te explico las matemáticas que se utilizan en esta bella y poderosa ciencia que es la física. Es uno de los 13 cursos del canal donde encontrarás cursos como álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, métodos numéricos, probabilidad estadística, variable compleja, estos dos cursos poderosos de física, cálculo tensorial y métodos matemáticos para la física. Son cursos académicos ordenados, sistematizados y elaborados de acuerdo a los mejores temarios o sílabos de las universidades top en el mundo. Lo mejor de todo es que solamente por un pago de 2 dólares tienes acceso a todos estos cursos y es como si tomaras clases en primera fila conmigo. Cada curso tiene un total de 40 videos, sin comerciales, sin distracciones, solamente yo, el pizarrón y por supuesto tú sentado en primera fila tomando clases conmigo. ¡Qué agradable sujeto! Y arrancamos en este top 7 con un libro poderoso. Es el único libro que les voy a recomendar en inglés. Tenía que ser un libro de la Universidad de Cambridge. Desde el Reino Unido, métodos matemáticos esenciales para las ciencias físicas de Ridley y Hobson. Mira nada más ese sello que tiene ahí Editorial Cambridge. Una de las mejores universidades en el mundo. Aquí tiene el prefacio a lo que es esta edición. La historia de quién es Ridley, quién es Hobson. Por supuesto son profesores de la universidad en Cambridge. ¡Muy inteligente! ¡Soy intelectual! Empezando con matrices y espacios vectoriales, por supuesto todo buen físico debe de conocer álgebra lineal pero en un nivel casi casi de matemáticos. Álgebra básica de matrices, funciones de matrices, transpuesta, matrices hermitianas, la traza, el determinante, deben de manejar correctamente el álgebra lineal. Eso se lo dedica al primer capítulo que son 83 páginas. Y te recuerdo el primer curso exclusivo para miembros fue el de álgebra lineal y es el que recomiendo a todos los miembros que inician esta aventura en mi canal que estudien primero álgebra lineal. Después un físico debe de conocer cálculo vectorial. También es un curso que tengo aquí en el canal completamente desde cero. Lo único que hacemos es llevar estas herramientas del cálculo pero ahora a espacios vectoriales donde tenemos funciones escalares, funciones vectoriales. Es cálculo multivariado. Aquí tenemos volúmenes, superficies. Eso también es parte de lo que es el cálculo vectorial. Integrales, triples, dobles, gradiente, divergencia, el teorema de Stokes, series de Fourier. Esos son muy importantes. Y también, así no es que no puedo evitar hacer el comercial, también tengo un curso de análisis de Fourier. Un curso completo, 40 videos, donde les explico todo esto. La potencia de las series de Fourier es muy importante cuando se trabaja en física. Transformaciones integrales, aquí. Transformada de Laplace, transformada de Fourier. También lo explico en mi curso. Tenemos ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior. Esto es parte de lo que llevamos un curso de ecuaciones diferenciales. De nuevo, comercial, no lo puedo evitar. También tengo el curso de ecuaciones diferenciales, donde no solamente tengo una, sino que tengo un sistema de ecuaciones diferenciales y hay que resolverlas. Los métodos comunes son por series. Una ecuación diferencial resuelta por puntos singulares y series de potencias. Métodos de las ecuaciones diferenciales con Eigenfunciones. Esto es combinar la teoría del álgebra lineal con ecuaciones diferenciales y salen cosas muy chulas. ¡Cosa hermosa! La teoría de Sturmbliubil también la manejo en el curso de ecuaciones diferenciales parciales. Prácticamente parece que este libro son mis cursos que tengo aquí en el canal. Funciones especiales, la de Legren, armónicos esféricos, que eso se va a utilizar después si quiere resolver ecuaciones diferenciales parciales, como lo es la ecuación de Schrödinger, que también en ese curso de ecuaciones diferenciales parciales lo hago en los últimos videos. Y aparece en el número 10, ecuaciones diferenciales parciales. Estos libros de métodos matemáticos para la física lo que hacen es, es como un repaso, se vuelven a ver los temas que ya manejaron en cursos anteriores, se aplican a problemas especiales de la física. Es como volver a verlo, darle un repaso, subirle el nivel y además aplicarlo en física. Aquí los métodos para resolver esas ecuaciones diferenciales parciales, cálculo de las variaciones, aquí si no tengo curso, ese curso lo han pedido, ecuaciones integrales, variable compleja, no podía faltar esas integrales en el plano complejo, y también aquí tengo un curso completo dedicado a lo que es variable compleja. Hay algo que este joven no haga bien. Las ecuaciones de Koch y Riemann, teorema del residuo que nos sirve para resolver esas integrales que con cálculo tradicional no nos funcionan. Aplicaciones a la variable compleja, probabilidad, también tengo el curso de probabilidad y estadística, todo buen físico debe saber probabilidad, porque después en teorías como lo son la mecánica cuántica, ahí es pura probabilidad, no podemos voltear a ver un objeto porque se cambia de posición, así de loco es eso de la mecánica cuántica. El universo es muy confuso realmente. Estadística, por supuesto, para hacer experimentos, y terminamos con este libro. Aquí son más de 800 páginas de puro power de matemáticas para aplicarlo a la física. Es Editorial Cambridge, muy bien escrito, la verdad ese es de los libros que más me gustó, pero lo puse hasta el número 7, porque sé que a ustedes les gusta siempre todo peladito y a la boca y que esté en español. ¿Por qué lo dice tan brusco? Como dice, es un libro que surge a partir de las cátedras que se dan en la Universidad de Cambridge de estos dos autores. Empezamos rudo y ahora vamos al puesto número 6, que son métodos matemáticos de la física de José Miguel Marín Antuña, un libro directamente desde La Habana, Cuba. Estos matemáticos para la física se ve ya en los últimos semestres de la carrera, ya preparándolos para la investigación para un nivel posgrado. Iniciamos con la teoría general de las funciones especiales. Todas las funciones especiales, la gamma, la beta, la de Legren, etcétera, etcétera, son el pan de cada día de los físicos. Aquí, por ejemplo, tiene comportamiento de soluciones en el entorno donde cada x es igual a 0. Estamos hablando de lo que es ecuaciones diferenciales. Este libro no es un libro que sea sencillo para los que no son iniciados en los cursos anteriores. Para esto ya debieron de haber llevado álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, cálculo vectorial, como en el libro número 7 que les puse en este top. Por ejemplo, aquí ecuación de Bessel, funciones de Bessel, otra función especial, funciones de Neumann, Hankel, fórmulas de recurrencia, funciones muy específicas para lo que son los físicos, funciones de Hankel, Bessel de nuevo. Aquí noten cómo ese polinomio de Legren, esa función generatriz, también en el curso que yo tengo aquí en el canal, explico sobre los polinomios de Legren. Realmente es en la parte de métodos numéricos que esos polinomios se adaptan muy bien y se pegan a las funciones. Podemos aproximar las funciones con cierto tipo de características con polinomios de Legren. Esta información vale millones. La norma, definición, propiedades, polinomios de Hermit, de Laguer. Todo esto es para aproximar funciones. También funciones hipergeométricas y otras funciones especiales. La función Z de Riemann, la función de Matthew. Este inicio del libro son puras funciones especiales. Esa función de error, la función de error complementaria, nos metemos a lo que es la introducción a las ecuaciones de la física matemática. Este libro es bastante avanzado, sí, pero les va a gustar si quieren llegar al nivel de Stephen Hawking. Ecuación hiperbólica, elíptica, parabólica, problemas físicos, planteamiento de problemas matemáticos. Este libro lo recomiendo para aquellos que quieren ver cómo se plantean las fórmulas, por así decirlo, las teorías físicas. Cómo hacer que la matemática apoye en ese tipo de planteamientos. Principios de valor máximo, mínimo, ondas viajeras, métodos, separación de variables. Eso es un método que sirve para resolver ecuaciones diferenciales. Aquí lo están dando con problemas enfocados en física, función de Green, ejemplos ilustrativos. Este tiene una variedad de ejemplos de la física matemática, que se los recomiendo bastante. Claro, si tienen un buen nivel en matemáticas y física. Método de transformadas integrales, de nuevo, transformada de Fourier, la transformada de Laplace, el método de la función de Green, operadores, problemas de frontera, métodos de imágenes electrostáticas. El gran libro de los problemas de la física matemática trae una cantidad impresionante de ejemplos y las explicaciones de por qué la matemática se utiliza en ese problema o cómo se modela. Métodos de diferencias finitas, solución de ecuaciones no lineales, porque la vida no es simple, la vida no te va a dar problemas con vacas esféricas. Espacios funcionales y operadores. Es la teoría del análisis matemático. Ahí están espacios de Banach, espacios de Hilbert, aplicado a lo que es la física. Espacios de Lebeck, espacios de Sobolev. Y aquí principales sistemas de coordenadas para dar solución a la ecuación de Laplace es el cambio de coordenadas que ya les enseñé en el curso abierto que tengo de métodos matemáticos para la física. Es un libro muy ilustrativo, tiene bastantes problemas, tiene su demostración, si es muy riguroso, los cubanos no sabía que tenían niveles así para la enseñanza de las matemáticas de la física. El libro está escrito en látex y tiene una calidad bastante buena. En el puesto número 5, el libro de métodos matemáticos para la física de Oscar Reula. Un libro muy interesante que no lo encontré en su editorial, no sé si solamente lo tengan en formato digital. Conceptos básicos de topología. Álgebra lineal, de nuevo, el álgebra lineal es la base de muchas cosas, tanto en matemáticas como en física. Formas canónicas, relación de semejanza, geometría, pero no estoy hablando de geometría plana, aquí es geometría diferencial. Por ejemplo, entramos con campos vectoriales y tensoriales. Aquí ya llevamos la pizca de cálculo tensorial, que también, si no sabes qué es eso, aquí en el canal puedes encontrar el curso completo. Y si no, vea los videos que van a estar apareciendo aquí arriba del curso de métodos matemáticos para la física a modo de divulgación que hice aquí en el canal. Difeomorfismo, teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias, porque lleva lo que se ve en cursos de matemáticas explicado a los físicos con cierto tipo de problemas en los cuales todas estas herramientas matemáticas, ecuaciones diferenciales ordinarias, de nuevo, no es un libro que te enseñe que es una ecuación diferencial, cómo lo debes de resolver, sino que ya se brinca a problemas físicos y ya debes tener un nivel bastante bueno. Sistemas lineales, estabilidad, cuando lo vemos en espacio solución, ahí tenemos estabilidad. Puede que la solución sea estable, puede que la solución sea caos, ya también les he hablado aquí en el canal de la teoría del caos, y la solución se vaya al infinito o simplemente desaparezca. Teoremas fundamentales, análisis funcional, de nuevo, eso del análisis funcional, los espacios de Banach, de Hilbert, series de Fourier, se ocupa bastante, por ejemplo, en teorías como lo son la mecánica cuántica, en relatividad no se diga, y esos espacios son de suma importancia. Igual, problemas de series de Fourier, distribuciones, la teoría de distribución, convergencia, compacidad, transformada de Fourier, teoría de ecuaciones en derivadas parciales, ecuaciones elípticas, eso de las ecuaciones elípticas, en el curso que hice, se las puse también, y les enseñé, qué son esas integrales elípticas, ecuaciones simétrico-parabólicas, ecuaciones parabólicas, teoría de grupos, la parte de isomorfismo, subgrupos, la construcción universal, grupos lineales, el grupo SO3, espacios homogéneos, y subgrupos normales. Me gustó la parte de que mete, esa teoría matemática, la aplica a elementos físicos, tiene una notación, por supuesto, matemática, si es un libro avanzado, pero es un libro que hay que tener en cuenta, si quieres aprender, los métodos matemáticos, para la física. Para el puesto número 4, apuntes de un curso, de la física matemática, de José Rogan. Un tip que siempre les he dado aquí en el canal, es que vayan a las páginas de las universidades, y ahí busquen los apuntes de la clase. Este es un apunte de las cátedras, de los profesores José Rogan y Víctor Muñoz. Lo pueden encontrar en la página de la Universidad de Chile, lo pueden encontrar en el departamento de física, la facultad de ciencias de la Universidad de Chile. Ese tipo de apuntes de un curso es el reflejo de una clase que un profesor imparte ya durante varios años. Hay diferentes revisiones, y de acuerdo a cómo va impartiendo el curso, va mejorando cada vez estas notas. Iniciando con el análisis tensorial, cálculo tensorial. ¿Y qué necesito para entrarle al cálculo tensorial? En esos primeros capítulos son operaciones vectoriales, rotaciones, campos escalares, vectoriales, notación del operador, eso es álgebra lineal avanzada. Aquí operadores diferenciales, la vista del gradiente, divergencia, rotor, entonces estamos trabajando con cálculo vectorial. Seguimos, teorema de Gauss, Greenstocks y Helpholtz. Es, de nuevo, cálculo multivariado, teoremas importantísimos en ese curso. Sistema de coordenadas curvilíneos, vector posición, sistemas esféricos, geometría diferencial, vector desplazamiento. Vean cómo es en este curso, agarran una mezcolanza de varias cosas, y aquí se metieron con geometría diferencial. Operaciones cilíndricas, esféricas, introducción a los tensores. Ya les dije en algunos videos, que todo lo podemos ver como tensores. Tú que me estás viendo, tú eres un tensor de la vida misma. Transformaciones de coordenadas, diagonalización, pseudovectores, pseudoescalares, pseudo-tensores, sistemas de coordenadas no ortogonales, transformaciones de componentes, covarianza, contravarianza, determinantes, matrices. Aquí se regresa un poco al álgebra lineal. Llegamos a la teoría de grupos, que como les dije, eso de las rotaciones, son muy importantes en física. Ya se los expliqué, en uno de los videos que aparece aquí arriba. Generadores de grupos continuos, grupos de Lee. Aquí tenía que aparecer grupos de Lee, momento angular, grupo homogéneo de Lorenz. Hablamos de teoría especial de la relatividad. Series infinitas, porque ayudan a desmenuzar muchos problemas. Es decir, que tenemos un problema así bien loco, y lo que hago es que con series, se las aplico, y podemos resolverlo. Las convergencias, por supuesto, porque no nada más es agarrar una serie a lo tonto. Las expansiones de Taylor, continuidad, integrales elípticas, que esas integrales elípticas están de rechupete. Valores límites, números de Bernoulli, aparecen mucho en las series, y tienen hasta una relación, con lo que es la función Z de Riemann, que es uno de los problemas más importantes de las matemáticas. Ecuaciones diferenciales, esos problemas PDE, variable compleja, números complejos, convergencias, series exponenciales, la ciclotónica, la fórmula de Moiré, y ejemplos sencillos, de funciones complejas, derivabilidad, integración, series de potencias, prolongaciones analíticas, eso también tiene que ver con variable compleja. Lo que hacemos es, tengo una función que se comporta bien aquí, la extiendo a un conjunto más grande, y le añado algunas cositas, o le quito. Esas son las extensiones, funciones multivaluadas, desarrollo de Lauren, residuos, que de nuevo es, teoría de variable compleja, funciones meromorfas, representaciones conformes. Estas notas de clase me gustaron mucho, porque se nota, que las escribió, alguien que ha dado la materia, una cantidad impresionante de veces. El lenguaje que utiliza, es un lenguaje, para que lo entiendan los estudiantes, esas llavecitas, de que te está diciendo, mira, este es A1', este es A2'. Esos detallitos, son los que cuentan, porque de manera visual, te explica bastantes conceptos. Unas notas de clase, muy recomendadas, y por supuesto, todo está comprimido, en el archivo que les dejé, en la descripción, de este video, para que se descarguen, este top 7, y si has coleccionado, todos mis tops, felicidades, y déjame tu pulgar arriba, y si no estás suscrito al canal, no sé qué diablos estás esperando. Llegamos, a la cumbre, de este top 7, para el número 3, métodos matemáticos, avanzados, para científicos, e ingenieros, de Santos, escrito por Santos Bravo, Juste. Iniciando con todo, los problemas de Sturm, Liu Bill. Esa teoría SL, es muy importante, para lo que son las teorías físicas, aquí te lo define, te da la ecuación, la generalidad, espacios vectoriales, operadores lineales, y está metiendo un poco, de álgebra lineal, aquí el desarrollo, de autovectores, autovalores, el error cuadrático, la función de Green, condiciones de contorno, cociente de Rayleigh, y para el segundo bloque, te mete funciones especiales, las que ya les había comentado, en un inicio, método de ortogonalización, Grams-Schmidt, eso es, álgebra lineal, ecuación de Legren, relaciones de recurrencia, desarrollo de los armónicos esféricos, esos utilizan, la teoría de la mecánica cuántica, por supuesto, ahí apareció, en el 111, oscilador armónico, en mecánica cuántica, ecuación de Hermit, función generatriz, desarrollo de serie, de polinomios de Hermit, función generatriz, desarrollo en serie, ln alfa, función de Bessel, cálculo de funciones de Bessel, función generatriz, ecuaciones en derivadas parciales, ese libro, si se mete bastante, con la teoría fuerte, métodos numéricos, porque la vida, no siempre te va a dar, soluciones exactas, y tristemente, lo único que nos queda, es aproximar, soluciones, esos son los métodos numéricos, errores, inestabilidad, operaciones numéricas, cálculo de raíces, ecuaciones diferenciales ordinarias, métodos numéricos, prácticamente, los métodos numéricos, es, todos los problemas, extraños, que te puedas imaginar, los podemos resolver, utilizando solamente, suma, resta, multiplicación, y división, esos son los métodos numéricos, resolución numérica, de una ecuación de difusión, método implícito, Crank, Nicholson, soluciones numéricas, a ecuaciones de ondas, ecuaciones de Laplace, como les dije, todo lo podemos resolver, y aproximar, con métodos numéricos, estas ecuaciones diferenciales, y sistemas no lineales, de nuevo, la estabilidad, como les dije, muchas veces, las funciones, se van al carajo, pero también tenemos, criterios para decir, y no podía faltar, Liapunov, Liapunov, te da, esos criterios, de lo que es la estabilidad, cómo se va a quedar, cerca de la solución, o se va a disparar, ecuaciones integrales, lineales, las series de Newman, de Friedholm, teorías de Hilbert, ecuaciones integrales, de convolución, esa convolución, que sirve mucho, para lo que es el curso, de análisis de Fourier, que hice, de análisis de señales, y sistemas, desarrollo asintótico, de integrales, soluciones de problemas, seleccionados, este libro, está bastante bien fundamentado, tiene sus ejemplos, y tiene una anotación, matemática rigurosa, es un libro, que les va a ayudar, para aquellos, que ya estén iniciados, en el tema, habla mucho, de los operadores, los automorfismos, espacios vectoriales, nada más, de ver tantos símbolos, luego te das cuenta, el nivel que tiene, este grandioso libro, para el puesto número 2, el libro, de Kourmichet, fundamentos, de métodos matemáticos, para física, e ingeniería, de editorial, Limusa, este es uno de los libros, más referenciados, en los cursos, que encontré, de métodos matemáticos, para la física, iniciando con ecuaciones, diferenciales ordinarias, es como el siguiente paso, al curso tradicional, que se ve, de ecuaciones diferenciales ordinarias, aquí brincando, por la separación, las ecuaciones diferenciales, exactas, reducibles, Bernoulli, Riccati, Claire Out, ecuaciones diferenciales, de orden n, las lineales, las lineales no homogéneas, con coeficientes constantes, son 27 páginas, que se dedica, a repasar esos temas, después, la parte de matrices, igualdad de matrices, adición, transpuesta, álgebra lineal, matrices inversas, matrices unitarias, la traza, función de una matriz, funciones bilineales, cuadráticas, ermitianas, variable compleja, ese sí se parece más, a los libros que vimos, anteriormente, de los cuales, es álgebra lineal, ecuaciones diferenciales, variable compleja, cálculo vectorial, como que los cursos, básicos, que se utilizan, en métodos matemáticos, para la física, la función analítica, teorema de Cochirriman, la integral de Cochir, dominios, conectividad, Taylor, Lauren, geometría analítica, y diferencial, aquí sí ya damos un brinco más, y ahora sí nos conformamos, solamente con cálculo vectorial, sino que lo llevamos ya, a superficies más extrañas, y metemos, la geometría diferencial, coordenadas esféricas, coordenadas curvilíneas, ortogonales, todo esto, es la base, para lo que es, entender, la teoría de la relatividad, tanto especial, como general, tangente, curvatura, torsión, ahí están, las de Frenet-Zerret, planos fundamentales, ecuaciones intrínsecas, superficies coordenadas, curvas de superficie, plano tangente, espacios vectoriales, espacio lineal, base, postulados, es ya meterse con los espacios de Banach, de Hilbert, es como un curso de álgebra lineal 2, métrica, ortogonalidad, procesos, proyecciones ortogonales, y procesos de Gramsci, Schmitt, espacios de dimensión numerable, espacios lineales de funciones, series e integrales de Fourier, como les dije, Fourier es importante, porque ayuda mucho, en la solución de problemas en físicas, la transformada, la serie, y también, en método numérico, se ve lo que es la serie discreta de Fourier, transformada de Laplace, definiciones, por ejemplo, derivación, integración, convolución, eso lo utilicé en el curso, que les hice de, análisis de señales y sistemas, ecuaciones diferenciales parciales, problemas de Cochis, solución, integración, la teoría de Sturm-Lubil, importantísima, es uno de los pilares de la física, esos polinomios, y aquí están las funciones especiales, Legren, polinomio de Hermit, polinomio de Laguerre, polinomios asociados, la función gamma, y la función de Bessel, método de Fobrenius, se me hace muy académico, es de los que más citan, las universidades, para llevar estos cursos, de métodos matemáticos, de la física, por eso está, en segundo lugar, si las mejores universidades, están referenciando, este tipo de libros, significa, que son, bastante, buenos, en el puesto número uno, no podía ser otro, más que el libro, de métodos matemáticos, para físicos, de George Arfken, el libro más citado, en las mejores universidades, en el mundo, el más recomendado, editorial, Diana, y tienes una primera edición, desde 1981, y como siempre les digo, en el puesto número uno, tiene que estar, la biblia, en este caso, de métodos matemáticos, para físicos, pero vamos a ver, este grandioso libro, que considero, el mejor, para llegar al nivel, de Stephen Hawking, este libro, fue el que tomé de referencia, para armarles el curso, de métodos matemáticos, para la física, iniciando con análisis, vectorial, gradiente, divergencia, rotacional, Gauss, stocks, teorema de Helpham, ley de Gauss, ecuación de Poisson, cálculo multivariado, así de simple, 100 páginas, de puro cálculo, multivariado, después, los sistemas coordenados, aquí vemos los cambios, de coordenadas, que les encantan, a los físicos, esféricas, cilíndricas, cilíndricas elípticas, donde esa ecuación de Laplace, la desglosan, y les quedan, ecuaciones diferenciales, ordinarias, análisis de tensores, luego, luego, cálculo tensorial, covarianza de Lorentz, ecuaciones de Maxwell, regla del cociente, determinantes matrices, y teoría de grupos, coordenadas oblicuas, matrices hermitianas, diagonalización, introducción a la teoría de grupos, grupos continuos, estamos hablando, de grupos de Lee, series infinitas, Taylor, Bernoulli, esos números, que se relacionan con, la función Z de Riemann, funciones de variable compleja, funciones de una variable compleja 2, cálculo de residuos, ecuaciones diferenciales de segundo orden, método de Frobenius, ecuaciones no homogénea, función de Green, teoría de Sturm-Liuville, funciones ortogonales, función gamma factorial, aquí se lo va a dedicar, a todo lo que son las funciones especiales, función de Bessel, Legrent, funciones especiales, la de Hermit, Laguer, Chebyshev, hipergeométricas, series de Fourier, no podía faltar en la biblia de este, en la biblia de este curso, transformadas integrales, transformada de Fourier, de Laplace, el teorema de Faltung, o convolución, transformación inversa de Laplace, funciones integrales, este libro abarca todo, llegamos a cálculo de variaciones, multiplicadores lagrangianos, técnica variacional, son casi mil páginas, de verdadero poder, de la matemática, para aplicarlo a la física, así que si estás buscando, el libro, para entrarle a estos temas, Arfken, es el indicado, y hasta aquí llegamos, con este top 7, gracias por ver el video, si te gustó, dale pulgar arriba, si eres nuevo en el canal, suscríbete, y además, si están tus posibilidades, únete a los miembros del canal, donde encontrarás, 13 cursos, de matemáticas universitarias, que te ayudarán, en ese andar, por tu carrera de ciencias, ingenierías, o simplemente, si eres un apasionado, de la matemática, y solamente quieres, aprender, matemáticas, en serio, yo soy el profe John, y esto fue Matt, fucking rocks, y esto fue Matt,